Hola, ¿cómo están? Yo muy bien. Aquí les traigo de nuevo otro video y en esta ocasión vamos a ver otro consejo de maquillaje. El título se llama ¿Cómo crear unos pómulos aunque no los tengas? Y sí, como ya les había contado en otros videos, la clave del maquillaje no es cubrirte la cara, ni taparte, ni esconderte, al contrario destacar los rasgos que tengas destacar los mejores rasgos que tengas y si no los tienes podemos crear trucos con luz y con sombra para poder hacerlos. Y bueno, lo que vas a necesitar para poder crear unos pómulos marcados o hacer la ilusión de que tienen los pómulos marcados es, vas a ocupar un bronceador o una sombra oscura para contornear. Vas a ocupar el rubor que a ti más te guste, el que quieras usar ese día o el de tu preferencia y finalmente vamos a utilizar un iluminador en polvo. Ok, empezamos. Para esto yo voy a usar 3 brochas diferentes si se fijan. Esta la voy a usar para definir, esta para el rubor y esta para el iluminador, pero si solo tienes una brocha te recomiendo que después de cada uso la estés limpiando para no mezclar los tonos iluminador, más definidor, más, ni siquiera sé si existe definidor, iluminador, más bronceador y tu rubor. Entonces si nada más tienes una brocha, límpiala, pero si no, designa 3 para cada cosa. Es el mejor consejo que te puedo dar. Y comenzamos. Primeramente lo que vamos a hacer es vamos a encontrar donde está tu pómulo. Como puedes saber, la manera más rápida es hacer la carita de pescado. Donde se marque la raya, en la parte de arriba, esta va a ser tu pómulo, si se fijan. Aquí está mi pómulo. A ver, déjenme hacer un mini zoom para que vean mejor. Dale. Ok, entonces al encontrar la parte de tu hueso, la parte de arriba va a ser tu pómulo. Entonces lo primero que vamos a hacer va a ser definir esa área. Agarrando tu bronceador, agarras una cantidad generosa, quitas, acuérdense que puedes quitar el exceso palpiándola en tu mano. Vamos a definir. Esto se parece al video que hice para definir tu rostro. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a definir lo que es la parte de la mejilla. Exactamente donde se hace la parte cóncava, ahí es donde vas a poner la sombra. Acuérdense que la sombra lo que va a hacer es ocultar, mientras el brillo lo que va a hacer es destacar. Entonces aquí marcas bien donde está tu hueso, nomás para definir o alargar un poquito el rostro. Sí, acuérdense no debe llegar hasta acá, así como yo lo hice, pero bueno, esto lo podemos corregir con una brocha para polvo. Y si quieres darle más profundidad adelante, eso también depende de tu gusto. Simplemente la clave es difuminar, acuérdense, difuminar. Listo. La segunda parte es aplicar el rubor. En este caso el rubor no lo vamos a aplicar como la vez pasada que lo dije aquí como de muñeca. Lo vamos a aplicar igual en el largo, encima del bronceador a lo largo del hueso. ¿Por qué? Porque la parte que queremos destacar es exactamente esta parte de aquí, la del pómulo, pero eso lo vamos a hacer con brillo. Entonces si te quieres agregar un poco de color, que yo también te digo que es lo más recomendable, agarras el rubor de tu preferencia. Yo estoy usando uno de Bisú y es el número 3. Ahora ya tiene nombre, pero no sé cuál el número es, pero este es el Bisú número 3. Y vas a aplicar el rubor un poquito más arriba nada más donde aplicaste tu bronzer. Acuérdense que tienes que dar círculos. No te extiendas hasta acá porque eso lo vamos a dejar para el iluminador. Agarra un poquito más de producto, acuérdate, si es demasiado, quitar el exceso. Y dando círculos vamos a agregar un poquito color. Simplemente en la parte de arriba de donde aplicaste tu bronceador. Esto nada más le va a dar un poquito de color. Si te fijas, no llegue el color hasta acá, se mantiene si se ven aquí. Eso es lo que queremos. Difumina, 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 que esa es la clave para que no se vea un parche o una línea perfecta. Después de haber aplicado el color, vámonos a la parte clave, que es el iluminador. Entonces recuerden, sombra oscurece, iluminador destaca. En este caso yo voy a usar esta brocha, que esta es una brocha de doble fibra, fibra, perdón. Una Stipping Brush, pero a mí me gusta porque está suavecita para el iluminador. Yo la uso para eso. Y el iluminador que voy a usar es de Heart Candy, en el tono Tiki. Muy bonito, si se fijan. Pero tú puedes usar el iluminador de tu preferencia. Entonces agarras de nuevo una cantidad generosa, el exceso que tienes en tu mano. Y el iluminador va a ir exactamente aquí. Igual puedes hacer una sonrisa o la carita de pescado. Exactamente aquí, enfrente, debajo de tu ojo, es donde va a ir la parte iluminada. Y ahí sí te recomiendo que lo des en círculos. Agarras un poquito más, todo depende de tu gusto. Y trata de no esparcir el iluminador como lo hemos hecho en otras ocasiones. Porque en este caso vamos a destacar simplemente el pómulo. Entonces, eso lo vas a dar en círculos exactamente aquí. Y si se fijan, si sonrío, aparece el brillo, ¿ven? Y listo, ¿se fijan? Entonces, bronzer, color y sobre. E iluminador. ¿Ven la diferencia? Como les digo, este es un truco, esto es un truco para hacer que tus pómulos luzcan firmes, ¿no? Que se vea como que tienes un cachetito muy juvenil. Acuérdense que las mejillas coloridas e iluminadas es símbolo de juventud. Entonces, todos queremos siempre estar un poquito más jóvenes o lucir muy frescas y alegres. Entonces, a mí me gusta mucho aplicar este método de... Yo, en lo personal, yo tengo los pómulos muy marcados, pero si tú no los tienes, puedes hacer este truco de definir, color e iluminar para poder crear un aspecto de tus pómulos. ¿Ven? Creo que es bastante fácil, es bastante práctico. Y, pues, pónganse a practicar con sus brochas, con su iluminador, con su bronceador, etc. Bueno, espero que les haya gustado. Síganme en las redes sociales. Si les gusta el video, denme un thumbs up. Y no se olviden de visitarme en el blog. Chao, velas.